Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a La Scrip, que es el programa de cine y series, que la verdad que a veces habla de cosas que solamente interesan a los frikis del cine, porque francamente, ¿a quién interesan los Choice Awards, los Globos de Oro? Bueno, pues nos interesan a gente como tú y como yo, y precisamente hoy quería hablar de la película de Damien Chassel, Babylon, que se va a estrenar este viernes, y que es precisamente una vez más el egotrip que hacen los grandes directores que necesitan hablar de esa industria tan enfermiza, de esa trituradora de ilusiones y de carne humana que es Hollywood. De esto va precisamente Babylon, que yo creo que tenía que titularse El culo de Hollywood, y no solamente lo creo yo, es que hay un personaje que lo dice y dice, esto es El culo de Hollywood, y de hecho la película empieza con una gran cagada de un elefante sobre un pobrecillo que pasa por allí. Y en ese sentido es una película con una osadía fuerte, que también en Sunset Boulevard dijeron los grandes popes de Hollywood le recriminaron a Billy Wilder por haber mordido la mano que le daba de comer. Esta es una película que así, titular obvio, son tres horas y cuarto de película que al no ser Avatar uno dice ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué? Sencillamente porque las grandes productoras este año Paramount lo ha petado con Top Gun y entonces siempre destinan una parte de la pasta a la inversión lógica a películas que pudieran ir a los Oscars. En el caso de Babylon yo creo que le han dejado. Damien Chassel ya es un director de Oscar, este es su quinto largometraje. Con La La Land el pobre no consiguió mejor película porque pasó aquello de Warren Beatty, pero sí es mejor director y es en realidad una película excesiva, una especie de érase una vez en Hollywood a lo bestia que se le ha ido completamente de las manos, pero yo creo que sí que nos interesa a los que nos gusta el cine. Es un poco como Lars von Trier. A mí Lars von Trier me cae fatal, pero reconozco que sus películas son tan maravillosas que no me importa cabrearme viéndolas. Pues también me ha pasado lo mismo con Babylon. Me he cabreado durante las tres horas y cuarto y especialmente me he cabreado por el guión. El guión es bastante malo, bastante disparatado y hay momentos en los que además creo que es desconsiderado con Brad Pitt y con Margot Robbie porque los deja tirados en mitad de esa gran película, esa gran historia, los deja perdidos y eso me parece desconsiderado hacia ellos. También me gustaría decir que es una película desconsiderada con el espectador generalista medio, con esa persona que iba a ver una película sobre Hollywood. Se va a encontrar una película súper amarga, súper bestia y que no está bien armada, pero yo no digo que la volvería a ver ahora mismo, pero reconozco que sí me ha interesado y os la recomiendo a los que estáis en este mood, que es el mood de ver una película que es hipnótica y profundamente fallida, pero que ama profundamente el cine y la capacidad que todavía tiene esta industria enfermiza que nació al principio del siglo XX y por cierto, no he dicho que la película se ambienta en el Hollywood de los años XX. Estamos en la script y hoy vamos con personas, no voy a decir yo que enfermizas, pero sí muy pasionales con respecto al arte. Vamos a empezar con Erea Barros, candidata a Los Goya por su cortometraje Memoria y también a Los Feroz por La novia gitana y también vamos a entrevistar, algo raro que solemos ser muy de gente de cine, vamos a entrevistar a un escritor, a Sergio del Molino, que además de ser el que ha puesto negro sobre blanco a la España vacía y ha escrito una novela muy interesante sobre Felipe González, además es columnista, ojo, de cine y de televisión en el país. Así que empezamos la script. Empiezo, es que hemos hecho tres veces, Nerea Barros, he hecho tres veces esta entrada y tres veces la he cagado, entonces es que me pones nerviosa. Bueno. E, 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 Nerea Barros, cuidado, cuidado Nerea. Nerea, que estás, es que hemos empezado el programa hablando de Babylon, la película de Damien Chassel, que son tres horas y cuarto, hablando, sí, sí, de lo que es la maquinaria de Hollywood, lo que es esa industria brutal en la que es el cine. Y, chica, yo no sé, no sé, ¿cómo sobrevives tú? ¿Cómo has sobrevivido tú a esa industria? ¿Cómo te llevas? Porque a ratos artista, a ratos gestor, a ratos directora de documental, de sonido, un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que te conviertes en el hombre orquesta, la mujer orquesta en este caso. Te puedo hacer una subvención delicada, como te puedo hacer un presupuesto fatal, pero tengo compañeros que tengo sobre todo trabajo con dos personas que es directora y directora de foto y hacemos de todo. Bueno, vamos a centrar porque Nerea Barros en este comienzo del 2023 está a tope y además en mil cosas. Por un lado, eres candidata a los Goya en la categoría de corto documental por memoria. Eso por un lado. Luego, eres candidata a Los Feroz como actriz protagonista de serie por La novia gitana y estrenas también la segunda temporada de Operación Marea Negra. Pero, digo yo, exactamente, ¿tú te creías a ti misma de pequeña que ibas a ser esta prediginitadora que dijo aquel? Mira, si ahora mismo estuviera con Nerea pequeña, unos ocho años, porque a los cinco estaba súper feliz, siendo súper creativa y el colegio me fue coartando, además de sufrir bullying desde que era bastante pequeñita. Y me gustaría decirle a esa Nerea y a todas las Nereas o cualquier niña o niño que de repente se sienten un bicho raro o que se meten con ellos en el colegio o sufren acoso de algún tipo, que confíen en ellos, que los sueños se hacen realidad, que tienen que escuchar esas vocecitas y esos instintos que le queman por dentro y en vez de sentirlo como algo raro, que entiendan que es algo positivo y que eso les va a llevar a conseguir lo que ellos se propongan en la vida. O sea que tu Nerea de ocho años sufrió bullying, pero también tuvo una fortaleza gigante para enfrentarlo. ¿O cómo hiciste ese tránsito? Bueno, es delicado. Yo entiendo que cuando eres muy pequeño y la sociedad está estructurada desde un lugar donde de pequeño no te enseñan a gestionarte emocionalmente ni a entenderte a ti mismo y todos los niños sufren. Unos sufren el bullying de otros porque es su forma de expresar las propias frustraciones o dolores que tienen seguramente provocadas en su hogar por el motivo que sea y otros sufren esas consecuencias. En ese caso, los niños que sufren acoso, niñas, como yo en ese momento. Pero eso que no sabes gestionar y que son cosas que te vienen del exterior, que no son tuyas, que es lo que me gustaría remarcar a todos esos niños y niñas, eso no os pertenece. Eso no es vuestro. Son pensamientos de otro que aunque os lo digan a vosotros, no tienen nada que ver con vosotros. Es importante que cada niño entienda lo poderoso que es y cada niña. O sea, que tú eres una supernerea pequeñita, ha ido creciendo en ti hasta llegar ahora. Bueno, yo creo que por todos los lugares que he pasado de pequeña han hecho lo que soy ahora mismo. Poder superar esa parte tan delicada y tan traumática hizo que me hiciera más fuerte de alguna forma y que aprendiera un montón de cosas. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por lo que es ya actualidad y es que esta semana se vota, se acaban de votar, los académicos acaban de votar para los Goya, que se van a celebrar el 11 de febrero en Sevilla y en la papeleta de corto documental está Memoria, firmado por Nerea Barros, que dices, pero bueno, Nerea, ¿cómo llegas a ese documental que está rodado en Ubekistán? Sí. Que es la historia, bueno, otra mirada al mar de Aral, ese mar que se ha secado, es la historia de una niña y su abuelo, es poética, es delirante, es muy conmovedora. ¿Cómo llegas tú a este punto desde Galicia a Ubekistán con una cámara? Bueno, pues lo primero, me coloco detrás de la cámara después de estar cuatro años y medio acompañando con la parte creativa que tengo a otra persona, de alguna forma poniendo todo para realizar el trabajo, ayudarle a realizar el trabajo a esa persona. A Hernán Zin. A Hernán Zin, efectivamente, que es el productor de este corto. ¿Documentalista, director? Sí, y eso me ha hecho aprender mucho porque he estado como productora, montadora, he pasado por… ¿Montadora también? Totalmente, te monto lo que quieras. Por ahora llevo bien el final, pero estoy con otros programas. Creo que es importante, eso te da muchas herramientas. El hecho también de entender cómo quiere transmitir las cosas a otra persona y poder entenderlo y poder hacerlo. Eso hizo que en un momento dijera, bueno, es el momento de dar ese pequeño paso. Y ese pequeño paso lo realizo porque tengo tres obsesiones. Uno es el cambio climático, el legado de las personas mayores y las mujeres. Son cosas que me preocupan, que me generan ansiedad y he encontrado al ponerme detrás de una cámara un lugar donde poder expresar esto desde la belleza, desde el arte, desde las cosas que me motivan y me emocionan, desde un lugar que disfruto mucho y que a la vez me sana. Es una forma de… un viaje, un camino que me sana. Poder expresar eso para que llegue a las personas y que ellos saquen sus propias conclusiones. Que eso también me parecía importante. Es decir, y también poder equivocarme. Creo que en todos los trabajos y los caminos creativos hay un lugar de equivocación. Pero tenía claro que lo único que podía agarrarme era el instinto. Y los que no saben qué es el mar de Aral, qué pasa en ese… qué es lo que cuenta tu película, cómo conectas tú con la tragedia de Aral. Estuve dos años investigando, estuve en varios lugares del mundo. Para mí me interesaba mucho, para mí el legado de los abuelos, de las personas mayores, el legado de las personas mayores y el cambio climático están íntimamente relacionados. Creo que como sociedad, para poder evolucionar, necesitamos un periodismo… Esto parece que me voy por los cerros de ueda. No, no. Es que el documentalismo hoy en día es el nuevo periodismo porque es muy independiente 100%. Pero hablo por vosotros. Es decir, que ahora mismo ves los telediarios y ya no encuentras a gente en Yemen o en los lugares de los que se está hablando. Y creo que es fundamental que estamos perdiendo… Que hay que ir al terreno. Efectivamente, un periodismo de gente que ha dejado su vida por contar la historia de otras personas a su lado, no por cosas que te llegan o que lees. Y por otro lado, creo que como sociedad tenemos que evolucionar y la única forma es conservando el legado de las personas mayores. Es una cosa que estamos olvidando. Esa gente que lo ha dado todo por nosotros, que ha hecho lo que tenemos ahora y que en mi caso yo lo dedico a mis abuelos, memoria, porque son los que me enseñaron a entender ese equilibrio que todavía ellos tenían con la tierra. Ese concepto, esta idea me llevó a darme cuenta de que para mí y para mi parte de la gente la realidad es el ladrillo, el asfalto, el cemento y la realidad es esa planta estoica que nace entre las guietas del asfalto. Ese concepto de lo que destruye el hombre y cómo la naturaleza se superpone, cómo la naturaleza reivindica su lugar. Es que es muy interesante eso de que en muy poco tiempo la naturaleza… Es un poco como ver las películas posapocalípticas, en las que ves que aparece el planeta de los simios, que realmente los rascacielos ya están tapados por la tierra. Y es verdad que esa mirada, porque yo pienso en los abuelos y pienso en que es la gente que más respeto le tiene a la barra de pan, al aprovechar la comida, a llevar una bolsa o doblarla para volver a usarla, pero todo desde lo íntimo, que no hay un discurso que esté mediatizado. Es algo natural. Sí, es totalmente… Es algo natural que ellos han adquirido y que nosotros hemos perdido. Y ese entendimiento de que la tierra forma parte de nosotros. Estuve en varios lugares. Pensé en Chernóbil, porque justamente es un lugar el más contaminado del mundo, el segundo desastre natural más grande. Y que de repente se va el hombre, porque no puede vivir allí, y deja unos kilómetros a la redonda. Y después de 30, 40 años, las especies que se consideraban extinguidas reaparecen, tanto de plantas como animales. Eso me conmovió. A partir de ahí estaba también con la metáfora de los barcos, como metáfora del hombre, del tránsito del hombre, de un lugar que… De esa idea de cómo nos movemos y lo abarcamos todo, y de esos barcos varados. Y por eso, entre otros lugares como el río de la Plata, el delta del río de la Plata en Argentina, un lugar en África y el Mar de Aral. Y cuando descubrí el Mar de Aral, y descubrí un montón de material que había allí, hubo un día que me cayó una ficha. Escuchando justamente, y esto se lo conté Isabel, en su documental, como un padre contaba cuando le hablaba a su hijo de ese mar, que su hijo no conocía porque ve un desierto, de repente ve en la sombra del niño, que el niño hace así, con el dedo, como mi padre está loco porque eso no lo conozco. Y ahí me cayó, o sea, me vino, quiero contar la transmisión del legado de un abuelo antiguo pescador a una nieta, ese pescador que sigue soñando con ese mar. Y esto es real, esos pescadores que ahora son ancianos, sueñan casi mitológicamente que ese mar va a volver, y una nieta que ha nacido en un desierto de barcos varados. Es que es muy fuerte la imagen del barco varado, tierra adentro. O sea, te puede resultar un poco como Aguirre o la cólera de Dios. O sea, es un poco como los viajes inversos y viajes muy lunáticos. ¿Qué supondría para ti ganar el Goya como directora con este documental, Memoria? Es algo muy delicado de expresar porque es una pregunta que te hacen mucho y que muchas veces no sé qué responder porque el Goya es un premio muy especial, un premio que te dan todos los compañeros de trabajo, de todos los ámbitos, compañeros que de repente ven en tu trabajo algo que consideran remarcable y a la vez hay muchos trabajos que son maravillosos. Entonces, bueno, pues es primero una sensación de agradecimiento. La nominación para mí ha sido un premio, aunque parece una frase hecha, es una realidad. Hombre, es una realidad porque es que es brutal la cantidad de candidatos, de gente que ha hecho cortos y que se presentan y que además para llegar a las nominaciones tienes que haber pasado el filtro de festivales duros. Sí, efectivamente. Y todo el trabajo que conlleva levantar una película y más un cortometraje con todavía la cosa esta de que el cortometraje no se vende. Y me gustaría cambiar eso porque hay películas súper redondas que tienen una duración corta y son películas. Y de hecho es la madre del cine, el cortometraje se empezó por ahí. Entonces es muy delicado todo lo que se pone en juego para poder construir una película como esa. Por lo tanto estoy muy agradecida ya ahora mismo y el Goya supone un paso más y que de repente el resto de trabajos que tengo para dirigir tengan un camino más. A lo mejor pues... Claro, que te vaya abriendo el camino. ¿Y cómo te encuentras emocionalmente ante la ceremonia de los Goya? Porque yo me acuerdo cuando conseguiste, te dieron el premio por la isla mínima, actriz y revelación en 2015. Yo creo que hiperventilaste de una manera que era como le va a dar algo, le va a dar algo, pero ahí bien agarrada al cabezón, traca, traca, que luego tuviste palabras para todo el mundo y además yo decía menuda cabeza a las compañeras. O sea, que luego estabas ahí como sólida disfrutando del momento. ¿Cómo te encuentras ahora? Es que en aquel momento yo pensaba que no me iban a dar, todo era muy nuevo y de repente te ves ahí y cerraba los ojos y solo veía a mis padres llorando en el sofá agarrados de las manos y abría los ojos y veía a todo el mundo aplaudiendo y no sabía ubicarme. O sea, te imaginabas a tus padres. Todo el rato, o sea, los veía todo el rato y efectivamente estaban llorando en el sofá agarrados de las manos y es un momento muy bonito para ellos y para mí no era que yo fuera la mejor actriz, sino que es eso, que es un reconocimiento, sigue por ahí. Oye, ¿les va a ser que disgusto otra vez? ¿Otra vez, otra noche en el sofá? Espero este año porque, bueno, el año pasado ha sido uno de los años más duros de mi vida porque una de mis personas más importantes se ha ido, que es mi padre. No, no pasa nada. Después de seis años de lucha y no sé cómo lo voy a hacer porque mi madre se encuentra totalmente desubicada en un lugar como ese, pero me gustaría tener a mi madre de la mano y ojalá pueda subir y dedicárselo a ellos, pero si no será una vivencia maravillosa, exactamente igual. Y en este momento, bueno, pues ya ha habido un tránsito, han pasado unos cuantos años y estoy en un lugar mucho más tranquilo, digamos, y bueno, pues lo afronto de una manera coherente, aunque bien es cierto que es todo delicado. Cuando me dieron, cuando fue la nominación, el día de los nominados, venía de estar trabajando en la Red Púrpura la segunda temporada de La Novia Gitana, muy cerquita, en la Plaza de las Salesas, y pedía a dos amigos que trabajaban de noche hasta las siete y media, Cecilia, José y Carlos Barden, que me ubicaran en su casa dos horas para dormir en un sofá porque estaba muy cerquita de la academia. Entonces me despertó Cecilia a las nueve y media y yo despertaba como con esta cosa de, Dios mío, de miedo, de felicidad, de emoción, pero de esta cosa que no sabes qué va a pasar y pensaba, voy a ser un gremlin, como no me lo den, seré un gremlin deprimido porque en el fondo, por mucho que quieras asumir de forma adulta, estos son momentos de mucha emoción y de mucha ilusión y puede ser ponerla hoy para el otro. Entonces, esa dicotomía también existe, decir que no existe la tristeza y tener varios días de no saber muy bien cómo afrontar eso cuando es algo aleatorio que muchas veces es un voto o dos o lo que sea. Total. Bueno, pues también existe, ¿no? Oye, y lo de hacer campaña porque en los Oscars decía Javier Bardem, yo me acuerdo cuando fue candidato por primera vez antes que anochezca, decía, esto es como un mercado, hay que hacer campaña. En España no, ¿hay que hacer campaña en los Goya? Sí, sí, claro que hay que hacer campaña. ¿Y cómo se hace campaña? No tengo ni idea. Pues vamos buena. No tengo ni idea. Yo lo único que creo es y lo que estoy haciendo y siempre digo, igual académicos o no, yo lo que quiero es que se vea la película. Claro. De hecho, algo que me ha sorprendido mucho que ha sido una revelación es que por casualidades de la vida alguien ha visto una película, se la ha llevado a la directora del colegio de su hijo, que su hijo tiene cuatro años porque ha visto como su hijo hablaba de memoria y en Galicia de repente ha sido una revolución porque han hablado entre las ampas o las apas, bueno, las asociaciones de padres y están difundiendo la película entre niños de cuatro y dieciocho años y eso me ha parecido fantástico. Es que es el camino porque los cortos tienen también el problema de que no se ven en los cines que cuando estáis hablando, estamos hablando de los cortos, están también en periodos de festivales y tienen un cerrojazo encima de tal manera que solamente se puede ver el tráiler pero, bueno, es que me estaba acordando de Jorge Drexler porque cuando ganó el Oscar por la canción, por una canción de una película brasileña, yo creo que era Cuadernos, era la del Che Cuadernos, no sé cómo se llamaba, bueno, sí, y entonces él decía que cuando ganó el Oscar era como si le hubieran metido en un túnel enloquecido y que era le llevaban, le subían, le ponían, le bajaban que yo me imagino que esto tiene que ser algo parecido y luego porque además te hace mucha ilusión lo de memoria, yo no sé si te hace más ilusión memoria que ser actriz, no, ¿no? porque a lo mejor los directores están mirando como diciendo ¿qué pasa con Nerea? ¿está más mirando a memoria que a nosotros? Siempre que me hacen esa pregunta yo creo que cuando ves memoria ves realmente que hay una línea de trabajo de una directora y cuando ves mi trabajo de actriz ves la línea de trabajo de todo un trabajo de una vida de una actriz yo he nacido actriz si realmente he dado un paso a este lado no es porque quiera dividir o sea, no es porque quiera hacer una cosa u otra sino porque es bueno, son dos cosas que forman parte de mí ahora te voy a decir una cosa tus padres lo han tenido que pasar contigo fino ¿no? porque he nacido actriz o sea, yo me imagino a Nerea a la edad a la que quisiera que ya dijera verbalizara he nacido actriz debía ser como ¿qué hacemos? ¿hacemos con esta niña? eso siempre lo cuento a los cinco años vamos a ver o sea, como he nacido o sea, yo, todos los hijos son repelentes pero cuando pero que tú digas eso es como madre mía pero eso me ha costado muchos años reconocerlo ¿ah sí? y lo puedo decir ahora sin vergüenza y me ha dado muchísima vergüenza toda mi vida hasta que me he dado cuenta que cada uno de nosotros nacemos con unas virtudes con una necesidad con algo a lo que venimos aquí y y me ha costado todo este tiempo o sea, yo creo que ha sido a raíz de la muerte de mi padre que me he dado cuenta deja ya de latigarte porque eres esto y estás aquí para esto y da igual lo que intentes hacer porque también estoy en enfermería por mi padre que quería él ser médico y no pudo ser entonces quería que lo fuera yo esta necesidad de los padres de proyectarse pero no por mal desde la mayor de las generosidades si van las cosas mal enfermera en Europa pagan una pasión y la enfermería me ha dado mucho me ha dado mucho me ha colocado en un lugar donde entiendes la vida donde ves la muerte muy de cerca y el dolor y eso te coloca para afrontar también la carrera de actriz desde otro lugar y estar en la realidad continuamente y no dejarte llevar por a veces un lugar que te puede perder psicológicamente yo estoy muy satisfecha de todo el recorrido pero realmente ahora puedo decir esto es decir yo he nacido para transmitir algo de la forma más honesta que pueda y ya está y además es que es lo que me hace más feliz no hay nada más en el mundo que me haga más feliz que todos los días me estoy levantando para ir a rodar la red púrpura y soy muy feliz y cada minuto que estoy trabajando disfruto y eso es algo maravilloso bueno se nota la novia gitana que eres candidata a mejor actriz que también yo creo que lo de las candidaturas ni quita ni pone o sea que es un trabajo sólido un trabajo que está sobre tus sobre tus hombros y que claro yo te miro y tú siempre tienes haces unos personajes a veces yo creo que también necesitamos que te abran el sí el rango sí porque siempre estás como en un tono de una posición física de como de desafío de tensión claro por eso me imagino yo a una nerea pequeña en jarras diciendo no no yo quiero ser lo que soy y por qué has llegado a ese rango por qué te decía Jamie Lee Curtis que cada uno es responsable de su reputación qué hay en esa postura tuya física que está muy bien que además representa unos personajes potentes cómo lo cómo interpretas tú que hayas llegado a esa postura bueno de interpretación es como una máscara ¿no? yo creo que que al final acaban acaban llegándome ese tipo de personajes y Operación Marea Negra justamente es un cambio porque de hecho la segunda temporada todavía lo juego mucho más a un tipo de personaje que está muy alejado de eso aunque tiene es que yo he visto tres solamente de Operación Marea Negra que bueno eres una matriarca chunga sí en la segunda pero sí transito más en un personaje muy diferente que aunque en la uno arrastro todavía ese peso en la dos he sabido transitar yo creo o espero hacia otro lugar en el que yo estaba muy incómoda porque no tenía nada que ver conmigo pero eso lo veremos de cara a la pregunta que me hacías yo he estudiado diez años de danza porque en cada personaje intento que el cuerpo tenga un porqué Elena Blanco hay muchísimo detrás de Elena Blanco no tiene nada que ver conmigo tiene que ver en unas cosas pero no tiene nada que ver conmigo es una mujer que está continuamente en la cabeza que no le cuesta muchísimo entrar en emoción y cuando entra en emoción se le va toda la mierda porque es capaz de matar a alguien tiene un dolor muy grande hay mucho trabajo con posición de personaje trabajo con con Paz Gómez Paz Moral ahora que se ha cambiado el apellido Paz Moral que es una mujer que me ha dicho una cosa que tiene que ver mucho con tu pregunta y es Nerea tú tienes a cien viejas detrás de los ojos ¿y eso? ese peso del que tú hablas ese lugar profundo duro misterioso lo que sea es algo con lo que yo con lo que yo llevo y ella esta frase me 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 aparte de una persona que me conoce muy bien me parece interesante por eso porque hay un peso hay una cosa dentro con la que cargo pero luego soy una persona muy vulnerable yo soy una una persona de número cuatro soy soy súper delicada vulnerable soy toda emoción toda pasión he tenido que trabajar mucho para 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 ubicarme y y no deslizarme continuamente en la emoción a la vista hasta me dan un goya y bueno no perdónate te hiperventilaste un poco pero luego recuperaste la compostura y de hecho mucha gente no es capaz de hacer un discurso tan elaborado bueno eso ha sido porque bueno y luego dijiste una cosa preciosa en el discurso de los goya dijiste que Alberto Rodríguez era un director que susurraba a los actores y eso te lo pregunto un poco también por lo que has aprendido tú de los directores y las directoras con las que has trabajado claro es que veo o sea solamente por nombrar los recientes Alberto Rodríguez Paco Cabezas que 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 estela y el director de la novia gitana y Calpar Soro tú que que aprendes que has aprendido de estos tres señores aprendo muchísimo o sea pero de cada uno o sea que dirías de cada uno que tiene Calpar Soro que le hace tan especial dirigiendo Alberto Rodríguez efectivamente es un susurrador y a mí me susurraba es un hombre misterioso con el que misterioso en el sentido de que cuando estamos trabajando tiene una tiene una capacidad para dirigirse al actor pero siempre desde un respecto un respeto máximo pero guardándose lo suyo y muchas veces lo que me sorprendía es que cuando yo lo conocí lo primero que dijo es no no puedes ser tú me vio entrar por la puerta con mi cara y con mi vestimenta y de repente me desupicó del personaje y te dijo no o sea te dan el papel de la isla no me lo dijo así pero me dijo no 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 puede ser tú eres muy joven no te veo y en ese momento me agarré a lo que pude y le dije Alberto te admiro muchísimo entiendo lo que me dices pero traigo una propuesta veámosla no me jodas Alberto no no para nada porque en el fondo madre mía es que me pongo mala de pensarlo bueno ahí me dio un parraque pero pero admiro es decir para un director es muy difícil es que tienes que escoger a alguien para que represente algo que tú has creado y eso es muy delicado y hay que darles esa esa apertura si no van a estar incómodos y no por ninguna de las formas quería que esa persona estuviera incómoda conmigo trabajando cuando para mí quería que fuera un privilegio y era un privilegio para mí fue una película súper redonda entonces también y por eso te cuento esto como te cuento que cuando lo pusimos en pie hicimos el primer ensayo y teníamos tres días de ensayo dijo nos vemos en el rodaje ay que bien está todo está todo hecho y cuando estábamos rodando recuerdo esa mirada casi ay que no me sale la palabra cuando retas a alguien esa mirada retadora que tiene en el cementerio esa madre a ese policía de cara a su marido y Alberto vino y me dijo no sé si esa mirada es posible Nerea porque estás muy vulnerable porque ese hombre te pega porque y mi respuesta fue esa mujer lo ha perdido todo y le da igual morir dentro de de una hora pero va a hacer todo lo posible para para conseguir justicia para sus hijas y él me miró se dio media vuelta y me dijo de acuerdo es una persona que escucha es es como el hombre tranquilo o sea es que está pero es tranquilo porque todo va por dentro pero a la vez tiene una porosidad muy generosa y desde un entendimiento y desde una inteligencia emocional y artística también muy grande luego está Carpar Soro que es un hombre que me gusta mucho creo que es uno de los mejores directores de acción de España y a mí me gusta mucho porque con con Daniel no hay muchos actores que que tendemos a bueno a justificar a buscar a contar bueno muchas cosas de nuestro personaje y tal y Carpar Soro yo siempre mido las palabras es decir sé que si le quiero vender una propuesta que no está en guión o quiero cambiar algo me dirijo a él poco antes de ir a a secuencia en set y y si le voy a decir diez frases le digo dos pero dos que sean concretas y él te mira te observa unos segundos y te dice pongámoslo en pie lo ponemos en pie y si lo pones en pie y estás en el lugar correcto y todo fluye te lo compra y eso me encanta es no nos no necesitamos hablar mucho él ya sabe me dice qué opinas de esto o sea hay una comunicación vasco gallega y rápida vasco gallega vasco gallega porque Alpasoro es ahí lo has pillado tiene se nota que que lo dice todo con los ojos además y es un hombre que me gusta mucho observar recuerdo en la primera temporada cuando estaban en la escena del combate con cinco cámaras yo no sé cuántas cámaras había y recuerdo a cinco operadores diciéndole no porque yo porque yo he visto porque tal porque esto no me ha salido bien porque no sé qué Alpasoro súper tranquilo le decía sí sí lo he visto que ahora hagas esto no pero es que no sé qué que ahora hagas esto no porque no sé qué tengo cinco combos he visto lo que has hecho tengo el montaje en la cabeza ahora vas a rodar esto yo a mí me hubiese ido por los o sea me comen y es una persona que ve todo ve el montaje y es directo con cada uno de ellos y rueda no gasta un minuto y eso me encanta bueno es que eso en la vida es tremendo lo de la capacidad de decisión la gran responsabilidad de un director efectivamente cada minuto cuenta claro cinco operadores cinco combos y estar imaginándote el montaje si es que no lo ha lo ha escrito ya digamos lo ha visualizado antes y Paco Cabezas Paco Cabezas mira o sea ese ese villano que que se lo ha hecho todo en Hollywood que tú también dices qué personalidad hay que tener para hacerte las películas y las series o sea las películas españolas que son maravillosas sucias que es verdad que tienen una textura muy gringa y luego claro ya ha aprendido todo lo que ha aprendido y se lo ha traído a la novia gitana si mira me emociono porque estoy en duelo con él no lo puedo evitar porque se va el día 29 a rodar un Brel Academy y nos quedamos con Juan Miguel del Castillo que es maravilloso pero Paco es tan impresionante es tan impresionante rodar con él hija mía de verdad es un genio es maravilloso tenemos toques los dos me encanta porque no hay absolutamente nada en set tenemos toques los dos sí tenemos toques los dos y me encanta tenemos toques diferentes pero por ejemplo hay un mural en la vac donde están todas las fotografías del caso y el otro día tenemos que rodar una cosa con la segunda unidad y dije ese mural no lo ha hecho Paco y me dicen los de arte sí, sí, está verificado por él y digo no lo ha hecho él ponerlo desenfocado porque tiene que venir a hacerlo y estuvo al día siguiente efectivamente una hora y media colocándolo no hay nada que quede todo hasta la sangre las gotitas de sangre lo hace todo con una sensibilidad cuando tenemos los ensayos todo fluye las escenas cambian gestiona el espacio de manera magistral escucha al actor y las necesidades que tiene el actor es como hablar es como estar siempre en el mismo universo cuando es muy difícil ese diálogo entre actor y director siempre conoce perfectamente al actor y a la persona y no te pide porque es que yo me acuerdo que Ingrid Bergman cuando le dieron a Hitchcock un premio yo creo que era como de la cadena no era el Oscar no sé qué premio era pero vamos estaba Ingrid Bergman Cary Grant y entonces Ingrid Bergman decía que ella estaba siempre diciéndole a Hitchcock que no sentía el personaje no lo sentía y entonces él le dijo eso de Aldo hasta que Aldo fake it until you make it o sea que da igual que tía que lo hagas o sea que Paco Cabezas no es así tienes que sentirlo no ni siquiera él no se mete en eso es decir él no se mete no se mete en eso él confía él de hecho es muy de 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 buscar a los actores de es como que siente feelings y siente feelings también rodando él habla mucho del instinto del es que he sentido esto muchas veces estás en escena y dices a lo mejor me equivoco pero siento este feeling que me da me da me da que necesitamos esto es una cosa que él siente y lo verbaliza desde la mayor de las generosidades cada actor es un mundo y cada actor llega al personaje como quiere puede o lo que sea yo en todas estas cosas de sentir o no sentir creo en el trabajo previo el trabajo con el director el trabajo con tus compañeros que el bollo se cuece cuando estamos allí que eso crece allí y que dejarse de tantas tonterías que muchas veces cuando no lo sientes o cuando te pasa algo por dentro es porque tiene que pasar la verdad es que tienes las cosas muy claras tienes los pies en la tierra siempre entre periodistas siempre se comenta que tú eres una mujer rotunda nos hace gracia verte en las revistas con cosas de Chanel y tal porque no te pega nada y además me dicen pregúntale pregúntale por la contradicción de que defiendes tus ojeras y la alta costura y el alto maquillaje no porque es que no es alto maquillaje yo de hecho siempre pido y cada vez que me siento ante un maquillador le digo me encantaría ir con la cara lavada como no puede ser y esto es una bueno es una editorial y tengo que construir algo con una ropa que al final también es arte porque la alta costura también es arte y hay toda una creatividad detrás de todo eso pues por ejemplo si ves la última editorial de La Vanguardia Félix y yo trabajamos con esa colección de Louis Vuitton en buscarle esa buscar casi el cuadro y eso me divierte y si pudiera ir con la cara lavada pues voy con la cara lavada o sea yo feliz de hecho el maquillaje que más me gusta es uno que tiene Chanel que es como un tinte que casi que no te cubre porque a mí lo que me gusta es eso lógicamente si tienes un grano o tienes no sé qué pues bueno pues hay que taparlo básicamente porque no es estético y a veces pues podría ser estético dependiendo de qué ropa yo creo en eso ahí me adapto ahí me tengo que adaptar y lógicamente trabajamos para alguien una revista pues trabajas para una revista y para una editorial y tienes que saber adaptarte pero siempre defender lo que llevas yo siempre me siento y digo podría ser a mí me gusta la cara lavada estar hidratada si puede ser la ojera no me importa tú tienes unas ojeras muy bonitas te has llevado siempre bien con tus ojeras es decir contigo te has llevado con tu cuerpo con tu cara sí yo siempre he vivido con esta frase madre mía que delgada estás y no a lo mejor desde el mejor no madre mía que delgada estás que maravilla no que delgada estás y no has dormido ¿verdad? no descansas bien y eso al principio te tocaba y ahora en cambio es todo lo contrario digo no he dormido fenomenal pero esta soy yo y es más estoy muy delgada porque soy así y engordo cuando hago deporte y hago gimnasia porque engordo músculo y eso me encanta porque tengo un cuerpo muy masculino y me encanta bueno pues ya está y si no es eso es porque estás gorda ya claro ¿sabes? y nunca estamos conformes y tenemos que querernos o sea que tu nerea de 8 años está contenta contigo ahora ¿no? ahora mismo sí qué bien sí pero ya te digo que ha tenido el mayor cambio lo he pegado este año ha tenido que que irse mi papá y que yo sé que es que hay un punto de madurez en eso de perder a alguien tan importante de sentirte huérfana y también de alguna forma esto es más esotérico pero de alguna forma mi padre me está diciendo estás aquí para esto sigue hacia adelante y deja las tonterías a un lado hay algo ahí de eso de dar ese paso ¿no? y te afianzas en estas cosas yo creo bueno pues yo es que no te puedo dar el Goya pero te lo daría porque realmente me parece que bueno pues que el corto es magnífico y que y que da gusto por esa solidez que transmites y yo creo que es importante también eso dar los referentes a las pequeñas Nereas y Luises del mundo ¿no? que se sienten pequeños y que claro el camino que son muy grandes claro el camino este de la actuación es como nos distorsionamos que pena porque nos distorsionamos mucho y nos distorsionamos nosotros mismos y yo creo que que si dejáramos de hacer eso y te lo digo y parezco contundente pero soy muy vulnerable es una cosa que hago un esfuerzo todos los días para para es que mostrar la vulnerabilidad también forma parte de la fortaleza ¿no? por eso digo pues sí pues puedo ganar el Goya o no y si no lo gano pues tendré un proceso de de asumir que no lo he ganado que será duro y no decir lo contrario me parece absurdo y los feroz me pasa lo mismo pues es que es súper emocionante y has trabajado mucho y a veces dices que los premios no valen para nada bueno a mí me hace mucha ilusión es un reconocimiento en este caso de los críticos de los periodistas que están acostumbradísimos a ver cine y que valoro muchísimo su criterio y que es muy bonito y que te hace mucha ilusión pero a la vez entiendes que hay trabajos magníficos a tu lado y que a lo mejor no puede ser no es una cosa no es matemática efectivamente bueno pues Nerea nos veremos en los feroz en los Goya te deseo suerte y esa serenidad que transmites que siga ahí o sea que nada te dejo y seguimos en la script porque ahora tenemos un escritor pues hoy en la script tenemos a un hombre que desde sus libros y sus artículos nos define muy bien como país y además yo ya vaticino que va a ser o que ya es crítico cinematográfico Sergio del Molino que tal hombre no sé no sé yo mira a crítico cinematográfico no sé si voy a llegar yo alguna vez tú querrías suceder a Bollero no ni de coña no 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 además no sé si Bollero es crítico cinematográfico quiero decir yo creo que Bollero es un personaje que hace otra cosa bueno pero le pagan por eso sí no claro sí por supuesto pero yo creo que lo que ha hecho Bollero no es o sea yo no yo no leo a Bollero buscando referentes de cine yo leo a Bollero buscando otra cosa ¿y qué encuentras? pues se encuentra un personaje un personaje que se ha construido que es un poco jeta que en fin que tiene una conexión especial con sus lectores y una capacidad de crear animadversión también muy fuerte y a mí eso me interesa casi me interesa más lo segundo que lo primero o sea me interesa la animadversión sí cuando alguien es capaz de enfadar a alguien con lo que escribe me parece que tiene algo que tiene algo especial porque creo que a pesar de que vivimos en un mundo donde es muy fácil enfadarse y donde todo el mundo está con la propensión para enfadarse creo que esa virtud de la escritura de poder ser capaz de irritar a alguien a mí me interesa me interesa eso pero a Bollero le llaman machista sí y eso probablemente lo sea y lo sea o sea a mí lo que me parece sorprendente y misógino y homófobo y a mí me parece sorprendente o sea quiero decir que es como Federico a mí me parece un poco Federico Federico Jiménez los Santos pues no lo creo porque no hace política quiere decir yo creo que no es política el feminismo y la homofobia yo creo que lo que manifiesta lo que hace Bollero es realmente inane en términos políticos quiero decir que te puede irritar más o menos te puede parecer puedes tener muchas reacciones en torno a lo de Bollero pero no creo que haya un activismo detrás ni una voluntad de manipulación detrás como la que sí que puede haber en muchos supuestos periodistas políticos creo que esto es otra cosa hombre diciendo que no voy a defender que Bollero se defienda él solo exactamente que Bollero se defienda él solo bueno ¿qué hace Sergio del Molino en la script? pues yo tengo que decir que has publicado un libro que se llama Un tal González que es es una novela pero me encanta es una novela de Alfaguara es que he salido corriendo de casa y no lo he traído porque tiene en el lomo puesto basado en hechos reales es como The Crown y he dicho es The Crown pero es que además vive Felipe vive y además es que es pop porque ha estado en el hormiguero pero vamos a ver explícame esta es la razón por la que estás en la script que te agradezco muchísimo te agradezco yo más que me hace muchísima ilusión estar en la script sí lo has pillado perfectamente el libro inaugura una colección nueva de narrativa basada en hechos reales porque como son novelas que no saben muy bien cómo catalogar y que están muy bien emparentadas con The Crown evidentemente y con toda esa narrativa que en cine y en tele tiene una historia y una tradición muy fuerte pero que en literatura parece que no tiene tanto y yo querría trasladar ese espíritu que está muy asentado y que el espectador sabe perfectamente los códigos en los que se mueve The Crown y sabe qué es lo que le va a contar y demás y la distancia que hay entre el personaje real y el personaje inventado pero en literatura siempre estamos discutiendo y siempre parece que hay otra cosa y yo a mí me gustaría trasladar ese espíritu a la literatura y normalizar en fin el hecho de que tengamos grandes figuras y grandes mitos históricos que también tienen un componente pop y poder llevar y jugar con ellos en términos literarios y llevarlos a esa ficción porque tú eres más joven o sea yo no voté en el 82 pero por nada por el canto un duro porque yo soy ochentera soy del 65 pero tú a Felipe le has visto desde la niñez o sea tú eras no has vamos que eres coetáneo pero políticamente ¿de qué te enterabas tú de Felipe? me enteraba de su presencia omnisciente o sea lo recuerdas en la infancia ¿no? sí claro porque vivíamos vivíamos en torno a la tele la tele era como el Santa Santorum que estaba siempre encendido y era una presencia constante en la vida de todos y en las conversaciones de los adultos y creo que era una época que ahora ya no ahora yo lo veo con mi hijo que ha cambiado mucho la situación pero entonces el mundo de los adultos contaminaba mucho el mundo de los niños creo que se permeaba mucho y había solo una televisión y estaba muy presente y era muy difícil escapar entonces Felipe González es una figura con la que yo voy creciendo es un paisaje el paisaje cultural y político con el que voy creciendo y con el que veo que los adultos se definen a favor o en contra y para mí es una presencia importante y a la vez el mundo que él va construyendo es el mundo en el que yo creo en el que yo crezco y que en buena medida afecta mi identidad y afecta cómo me voy configurando yo como adulto y el libro empieza que me ha sorprendido que empiece con algo tan pop como el hormiguero porque Felipe fue no sé qué día del 21 en mayo del 21 fue al hormiguero y eso claro me parece como el mayor gancho de hecho ya te decía que mis hijas se han leído en la novela porque bueno de esas cosas que entran en casa libros y cada uno va mirando quién leo lo de los demás y eso me dijeron pero qué pintaba ahí este señor por qué empezaste por esta entrevista en el hormiguero porque me parecía que era muy revelador para definir el personaje hoy para ver qué queda de Felipe qué es lo que no queda qué es lo que recuerda a la gente de él y cómo resiste en buena medida su capacidad de seducción Felipe González es una persona que enamora a un país en el año 82 lo seduce y se lo lleva al huerto al huerto político que queda 40 años después casi 40 años después cuando él tiene 80 años y parece que es un viejecito gagá que no se entera de nada que está fuera de todo y sin embargo va al epicentro al epicentro más complicado fíjate tú la que tiene montada Paco digo Paco Pablo Pablo Motos Pablo Motos la que tiene montada porque es como el epicentro del machilulismo claro porque además y además sus sus amigos los amigos de Felipe la corte de Felipe está aterrada dice no vayas ahí te van a comer van a venir trancas y barrancas y te van a decir de todo no vas a saber reaccionar es un mundo que es completamente ajeno y sin embargo llega me imagino que también tendría una cosa pactada evidentemente no le tiraron tartas no le hicieron hacer experimentos ni le hicieron no le hicieron hacer el ganso le respetaron en eso pero claro él llega y se apropia del programa se apropia un señor de casi 80 años en fin pone de rodillas directamente a la trituradora de carne que es el hormiguero y que muy poca gente una exposición que muy poca gente aguantaría yo no sé si aguantaría una tarde en el hormiguero yo no creo que lo aguantase pero él lo aguanta sin ningún problema y además en fin hace que Pablo quede como una comparsa exactamente o sea dices que él se entrevista a sí mismo más que más que he hecho un meeting he hecho un meeting de una hora y hay una cosa es que Felipe tiene 80 años como Joe Biden ¿tú crees que Felipe podría estar en podría ser un presidente hoy? ¿tiene capacidad? sí tiene capacidad pero no no creo que él quiera no creo que él quiera o sea él tiene capacidad pero él no se ve ya con capacidad creo y creo que la gente alrededor ya no le ven con la misma el mismo arrojo y la misma capacidad de llevar adelante un país y además yo creo que de verdad él le acabó muy cansado de aquello él le gusta le sigue gustando intervenir le sigue gustando mandar y influir donde pueda pero y le sigue poniendo mucho los entresijos del poder pero ejercer el poder como tal yo creo que sí que acabó derrotado no creo que quisiera repetir la experiencia y menos hoy si me estaba acordando de House of Cards cuando dice el protagonista que el poder o sea es la piedra o sea el imán tremendo que tiene que tiene el poder no sé qué tendrá para mí es un misterio que no lo va a resolver pero es verdad que o sea no lo ha resuelto después de escribir este libro no de hecho hay muchos hay misterios todavía más grandes cuando tú vas pero eso nos pasa con todas las personas cuando tú te acercas más a una persona vas rompiendo los prejuicios que tienes sobre ella los estereotipos y poco a poco se va haciendo más misteriosa cuanto más de cerca miramos a alguien más raro es y más y más preguntas nos hacemos sobre él y más y más nos cuesta definirlo con una frase mucho más porque es verdad que con tu libro a medida que va avanzando desde el desde el chico que iba a Francia con el Dian Seis o con y hasta hasta el presidente que además quitaba a sus amigos de los puestos de poder no se los daba porque había que ser duro ¿no? y uno como sintiendo que no como si eso un gran personaje un gran personaje shakespeariano que se te va deshaciendo ¿no? que no me imagino que es bueno tú has conocido a ese personaje shakespeariano lo has contado en el libro recuerdo que cuando se estrenó la primera temporada de Crown llamamos estaba yo en la serie llamamos a corresponsales británicos y ellos nos decían que la Casa Real está muy acostumbrada a este tipo de series y que no hace declaraciones la Casa Real de Felipe González ¿qué te ha llegado? declaraciones públicas no pero privadas han hecho muchas y están sorprendidos de lo bien que reconocen al personaje y el entorno y los reconocidos que se sienten en lo que ha contado la vida y eso para mí es el de verdad el mayor elogio que puedo tener porque es verdad que es un relato hecho de suposiciones yo a partir de la información que he conseguido acaparar y de las conversaciones pues he intentado imaginar intuir ponerme en la piel de esta gente para ver cómo lo vivía y ahí eso es una apuesta aciertas o no aciertas son suposiciones en las que es muy fácil fracasar y en general se sienten reconocidos se sienten que está contado la cosa como si yo hubiera vivido eso con ellos y lo hubiera y lo hubiera plasmado y en ese sentido están encantados no he recibido todavía una cabeza de caballo en la cama ni me han ni he recibido ningún tipo de toquecito en ese sentido bueno a mí Sergio me parece que eres un un personaje en la en el panorama cultural español muy muy singular porque eres el escritor eres el ensayista de la bueno es que no sé cómo llamarla España vacía que además luego ha devenido en la España vaciada que es una casi un término ginecológico sí muy bien visto sí o sea se decía antes así y luego tú eres estás en la cultureta que es una tertulia en Onda Cero y una columna en el país en el que entras mucho en la crítica bueno en la influencia del audiovisual en la sociedad sí bueno los domingos tengo dos columnas una general la de los mayores se supone la de política y luego la de la de recreo que a mí me gusta que a mí me gusta más y es la que me gusta más conservar que es la la columna de tele porque además es una tradición el columnismo de tele en España tiene una traducción Juan Cueto Aroteclen Juan Cueto y luego posteriormente David Trueba Enrique González hay un montón una tradición específicamente en el país muy buena y a mí me gusta mucho me gusta mucho porque la tele te permite hablar de todo te permite usar eso como plataforma para luego proyectar la mirada hacia un montón de sitios y me parece que permite algo que es muy paradójico en el periodismo que es con un pie forzado un pie forzado decir bueno tú tienes que hablar de esto en la columna general pues haces con ella lo que quieras pero en esta columna se supone que está con el pie forzado de que tienes que ceñirte a lo que hay en la tele lo que ves la actualidad pero en realidad es un pie forzado libérrimo a mí me encanta porque a partir de ahí a partir de una serie a partir de la última polémica que se han pegado en la tele generalista a partir de cualquier excusa de lo que se esté hablando puedes llevarte el discurso a tu terreno y a mí eso me encanta de verdad es una cosa que me fascina ¿no te parece que quizá porque la o sea estás estás nombrando todos estos críticos de tele que son hombres y que la televisión y el audiovisual en efecto tiene un un puente hacia la realidad te cito a Palomarra no te cito a Rosa del Monte los grandes entonces no lo decía un poco en conexión con Bollero como que ha habido un cambio también de paradigma en el sentido de que antes la crítica cinematográfica y de televisión era estrictamente artística y ahora tiene una dimensión muy política y que quizá ha sido atropellada en ese sentido y porque yo considero que Bollero es una figura atropellada por la por la política o sea que él no se ha enterado de lo que estaba pasando y lo que en realidad quiere decir que su mirada machista que él no ni siquiera es consciente porque yo sí que creo que es un gran crítico de paladear películas o sea ¿no crees que que ahora ese andurrial es más peligroso? y que a lo mejor no todos muchos críticos no creen no son conscientes de que van a recibir porque ideológicamente no se lo han planteado pero María es que yo creo que eso ha pasado en todos los ámbitos es decir vivimos en una sociedad mucho más politizada donde todos se revisa de forma política y donde hay una necesidad por parte de algunos de tomar partido y por parte de otros de identificar y de señalar es un mal de época y eso no afecta solo a la crítica afecta a todo el periodismo afecta absolutamente a la literatura y a la expresión ¿y por qué es un mal de época? porque porque las mujeres las feministas lo vivimos como un bien de época no, no, no un mal de época en general o sea un mal quiero decir un carácter un rasgo un espíritu del tiempo a mí la ideologización absoluta de todos sí que me parece perniciosa en general para el discurso público yo creo que no podemos estar señalándonos todo el rato decíamos que es un tiempo difícil ¿no? porque es un tiempo en el que en el que todas las miradas hacia el arte tienen esa interpretación política nueva en parte todos los tiempos son difíciles no ha habido una edad de oro no ha habido una forma en la que sea fácil decir cosas ni sea fácil abrirse camino yo creo que cada momento tiene su sensibilidad y cada receptividad creo que hemos venido de unos años o la gente de la generación anterior ha venido de unos años más relajados más relajados en los cuales no había no tenían que estar preocupados tanto de la interpretación o sobre interpretación de sus palabras entre otras cosas porque se las llevaba al viento con mucha más facilidad quiero decir ahora se queda fijado dices algo y se queda ahí per século seculorum incluso aunque intentes borrarlo es que antes en la radio había unos yo me acuerdo que se guardaban las grabaciones de las semanas anteriores y luego salvo que documentación se cogiera cosas se los llevaba al viento si es que tenemos de tele y de radio no tenemos archivo la mayoría de las cosas se han perdido claro o sea que había un departamento de documentación que estaban jeles afuera en la serie que iba guardando como un ratoncito pero se lo llevaba todo se borraba se grababa encima claro y eso propicia una actitud mucho más relajada ahora tienes que medir mucho más tus palabras quien quiere medirlas yo tampoco las mido en exceso tú no las mides porque tú también entras al trapo en las broncas de twitter cada vez menos cada vez menos cada vez menos me voy quitando de eso si es un vicio porque me veo es un vicio si es un vicio tiene algo de adictivo tiene algo como de como de droga y al final echas muchas horas y se te va el tiempo te das cuenta que has entrado en una discusión digo llevo una hora aquí con la cantidad de cosas que tengo que hacer y por qué estoy yo aquí perdiendo el tiempo con alguien que no sé ni quién es que a lo mejor es un señor de 14 años de Opsala no lo sé y estoy tomando claro no sé a mí me gusta debatir pero cara a cara me gusta saber con quién estoy debatiendo y en fin y tener una una conversación inteligente que es muy difícil en las redes sociales y yo me aculpa o sea me he dejado arrastrar muchas veces a sitios que no me arrepiento muchísimo de muchas cosas que he hecho en las redes sociales y me gustaría no volver a hacerlas de verdad y tú que eres el artífice de la definición de la España vacía ¿qué te parece esta cosecha que hemos tenido que son el 11 de febrero los Goya esta cosecha de neoruralismo que ha tenido el cine español en el 2022 pues muy interesante porque se ¿qué ha pasado? ¿por qué ahora de repente los directores Alcarrás Suro Asbestas bueno porque es uno de los temas contemporáneos y lo llevan bueno es un tema universal es el tema de la frontera es el tema de la civilización contra la barbarie es un tema que el cine y todo el arte narrativo siempre ha tratado y ahora lo que hacen es actualizarlo con los códigos actuales y con los conflictos actuales de España a mí me parece muy interesante tanto Alcarrás como Asbestas me parecen dos películas que a mí me han llegado mucho me ha gustado más Asbestas me parece que Asbestas como película tiene más recorrido más densidad me parece que lo que propone es un conflicto menos maniqueo y mucho más más intenso pero Alcarrás también es una es una delicia es una maravilla a mí me parece que lo que revela es que nunca se va del todo ese conflicto que nunca decae el interés por la decadencia y la desaparición de los mundos son muy atractivos eso siempre para los contadores de historias cuando un mundo desaparece eso es así entonces me decías que no eres crítico que eres columnista y eso significa que es una mirada como un poco más distante como que va si bien es que no es tan no es tan específica eso significa sobre todo que es una mirada puramente subjetiva que no va a ningún sitio y que no sienta cátedra quiere decir que que los cuando hablo de una serie de una película no estoy emitiendo un juicio crítico sino que la estoy usando como excusa para llevarla a mi terreno para comentar otras cosas y que no pretende situarla en un canon ni pretende interpretarla ni pretende desmenuzarla como haría un crítico y como tiene la responsabilidad de hacer un crítico salvo Bollero que no ha querido hacerlo y por eso yo no lo considero un crítico eso es ¿qué series estás viendo ahora o qué series te parece que nos que están reflexionando sobre el mundo de una manera fecunda fructífera? Hombre a mí la mayor y la que mejor y la que vamos a echar mucho de menos es The Good Fight para mí The Good Fight ha sido yo creo que de lo mejor del año si se puede decir de lo mejor del año yo soy también muy refractario a las listas no me gusta mucho participar me parece una cosa un poco escolar pero sí a mí The Good Fight y lo que han hecho los King en general me parece que que es una una aproximación una mirada a todo el caos contemporáneo y a esa a esa tentación totalitaria que estamos viendo ¿no? a esa crisis profunda de la democracia pues además con un tono que a mí me con el que me siento muy identificado porque es un tono muy gamberro un tono muy muy poco dramático que siempre busca la comedia bueno muy maño yo diría que que tiene un tono maño de The Good Fight porque es verdad que tiene un colmillo seco que que inca ¿qué palabra has dicho? Somarda se dice en Aragón es que no soy capaz de repetir el Somarda es una es sarcasmo la forma de decir en Aragón entonces eso me parece maravillosa esa posibilidad que yo también creo que es Somarda o judía porque es muy judío ese humor que bueno claro estará también conectado con nuestra con nuestra manera de ver la vida y hablando que antes hablábamos de The Crown a ti te parece que que pasa con la ficción española ¿hace bien ficción política? No no yo no la he visto yo no he visto buena ficción política pero tampoco hace buena literatura política en general yo creo en general yo creo que en España tenemos cierto miedo a meternos a hacer a llevar a la ficción los grandes conflictos políticos o sea cuando se hace algo político lo que quiere decir es que se hace un nivel ideológico lo que quiere decir es que se va a hacer un discurso pero no tienes la tentación la intención de retratar y comprender el panorama político y creo que en ese sentido somos bastante timoratos creo que hay una tradición timorata que no voy a jugar la baza del franquismo porque no me gusta pero probablemente venga de muchos años de sometimiento y si señor de no se meta usted yo tampoco me meto en política de miedo a la autoridad de miedo directamente a la autoridad ves a los británicos o sea a mí la BBC me fascina o sea que le echan un o sea que barbaridad incluso The Crown que es bastante edulcorada pero que tiene una manera de subrayar que la reina no quería pagarse el Britania los arreglos del Britania y que a lo mejor tenía la pasta pero no lo quería hacer y van y lo ponen eso nosotros siendo considerada una serie monárquica no se dejan cosas en el tintero pero es que igual tenemos un problema industrial igual es que es difícil hacer ficciones incluso ya no sátiras sino simplemente representaciones sobre un mundo al que luego le vas a pedir se puede sacar una producción adelante sin ayuda del Instituto de Cinematografía sin ayuda del Ministerio sin ayuda de las autonomías sin ayuda de la telepública o sea con qué cara vas a llevarles un guión y pedirles luego pasta para retratarles creo que hay cierto pudor y cierta cosa que imposibilita o una cierta dependencia perversa que no nos hemos creído todavía la independencia que eso también no es solo lo timorato que puedan ser los productores a la hora de plantear los proyectos sino lo paternalista y temeroso de la crítica que puede ser el poder que a lo mejor no subvencionaría o no ayudaría a proyectos como los ingleses donde se retrata la política de forma despiadada despiadada totalmente y un escritor como tú ¿en qué régimen alimenticio tiene de cine y series? Pues voy voy viendo por la cultureta tengo que estar más o menos al día pues veo un par de procuro estar más o menos al día de los estrenos y de tanto de series como de cine y echo de menos poder hacer mi fondo de armario mis cosas clásicas y demás pero procuro más o menos estar al día de lo que está no lo he visto todo lo de los Goya pero sí más o menos lo tengo controlado O sea que por lo que me has dicho le darías el Goya a Asbestas yo le daría a Goya a Asbestas sí pero por suerte no tengo ningún tipo de influencia en eso pero hay una columna que sí que me sorprendió que comentabas autodefensa y dije bueno esto ya es que es un crítico pop pero a mí me gusta mucho autodefensa me parece una emberrada divertidísima lo que decía en esa columna además es que me aleja un poco cuando se pone ser moneadora que es la parte es el mal de época que hablábamos el intentar darle toda una consistencia de discurso político pero cuando se deja llevar y son dos chicas gamberras de Barcelona haciendo gamberras a mí me parece delicioso me encanta es la cultura del cómic underground y del cómic de IVA en el que yo he crecido es eso es la traslación al mundo de hoy y con dos chicas jóvenes de ese mundo de máquina baja o sea realmente es esa Barcelona en una Barcelona muy distinta pero que en el fondo sigue siendo la misma en muchos aspectos y a mí me gusta mucho bueno Sergio muchísimas gracias por venir a la script me ha encantado hablar contigo porque te tenía ganas tenía ganas de bueno que he leído tus libros y sigo sigo y te leo y a veces digo ¡ah! ¡me van a hacer un bollero! no hombre no no fastidies no 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 o sea que estos son exabruptos de columnista nada más no tiene nada más bueno pues seguimos en la script hasta luego ¡gasta luego! ¡gasta luego! ¡gasta luego! ¡gasta luego! ¡gasta luego! ¡gasta luego! ¡gasta luego!